liturgia para hoy miércoles 6 de octubre san bruno presbítero durante algún tiempo san bruno fue profesor en riems pero un día junto con algunos discípulos se estableció en la cartuja para dedicarse a la penitencia y a la contemplación llevaban una vida combinada de soledad de ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria murió el 6 de octubre del año 1101 dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su autoridad antífona donde los hermanos se reúnen para glorificar a dios allí dios dará su bendición oremos oh dios que llamaste a san bruno para que te sirviera en la soledad concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo no dediquemos enteramente a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de jonás capítulo 4 versículos 1 al 11 jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado oro al señor en estos términos señor no es esto lo que me temía yo en mi tierra por eso me adelanté a oír a tarsis porque sé que eres compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad que te arrepientes de las amenazas ahora señor quítame la vida más vale morir que vivir le respondió el señor y tienes tu derecho a irritarte jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra esperando el destino de la ciudad entonces hizo crecer el señor un ricino alzándose por encima de jonás para darle sombra y resguardarlo del ardor del sol jonás se alegró mucho de aquel ricino pero el señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente el cual dañó el ricino que se secó y cuando el sol apretaba envió el señor un viento solano bochornoso el sol hería la cabeza de jonás haciéndolo desfallecer deseó jonás morir y dijo más me vale morir que vivir respondió el señor a jonás crees que tienes derecho a irritarte por el ricino contestó él con razón siento un disgusto mortal el señor le respondió tú te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra y yo no voy a sentir la suerte de nínive la gran ciudad que habitan más de 120 mil hombres que no distingue la derecha de la izquierda y gran cantidad de ganado palabra de dios te alabamos señor salmo 85 tú señor eres lento a la cólera rico en piedad tú eres mi dios piedad de mí señor que a ti estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti tú señor eres lento a la cólera rico en piedad porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende la voz de mi súplica tú señor eres lento a la cólera rico en piedad todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendicirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios tú señor eres lento a la cólera y rico en piedad aleluya 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 han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar abba padre aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 11 versículos 1 al 4 una vez que estaba jesús orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos él les dijo cuando oren digan padre santificado sea tu nombre venga tu reino danos cada día nuestro pan del mañana perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te pedimos señor que reciba el sacrificio que te presentamos por la salvación de tu pueblo para que por él con la intercesión de san bruno podamos huir de las seducciones del pecado y acercarnos a la felicidad celestial por jesucristo nuestro señor antífono dichoso los que viven en tu casa señor alabándote siempre oración después de la comunión ayúdanos señor dios nuestro para que fortalecidos con la protección de san bruno por este sacramento que tu sabiduría nos da y vamos con justa moderación por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos padre nuestro del cielo haz que tu reino llegue a nosotros a impulso de tu espíritu que es fuego y paz viento recio y brisa que acaricia de suerte que nuestras vidas se inunden en tu amor manténnos fuertes en las tentaciones contra la fe amén lectura tú te lamentas por el ricino y yo no voy a sentir la suerte de nínive la gran ciudad jonás 4 1 al 11 jonás el antiprofeta muestra en verdad un corazón mezquino su reacción ante el perdón de dios es impresentable se enfada y entra en una crisis de depresión hasta desearse la muerte cómo puede irritarse un profeta de que la gente se convierta a dios y que éste los perdone cómo puede reprochar a dios ya sabía yo que eres compasivo y te arrepientes de tus amenazas la parábola del ricino que se seca es la respuesta de dios irónica y expresiva a jonás le sabe mal que se seque aquella planta que era la que le daba un poco de sombra y se extraña de que a dios le duela que se vaya a perder un pueblo como el de nínive que también son criaturas de dios señor enséñanos a orar lucas 11 1 al 4 en el camino de jesús a jerusalén también se va describiendo el camino de sus seguidores en su vida de fe si ayer era la escucha de la palabra de dios lo que recomendaba jesús hoy y mañana nos enseña la importancia de la oración el padre nuestro de lucas es menos desarrollado que el de mateo contiene dos peticiones referentes a dios santificado sea tu nombre venga a tu reino mateo añade hágase tu voluntad y tres para nosotros danos el pan perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación mateo añade más líbranos del mal los especialistas dicen que es más fácil pensar que mateo haya añadido matices que no lucas los haya suprimido y por tanto la versión de lucas podría considerarse más cercana a la que dijo jesús todavía hay otra versión del primer siglo la de la didagé que añade una doxología final tuyo es el reino que nosotros también decimos en la misa como conclusión del padre nuestro no importan mucho estas diferencias en el texto nosotros rezamos la forma eclesial la que la iglesia ha creído más conveniente poner en labios de sus fieles teniendo en cuenta la de las otras confesiones cristianas y también la traducción que más ayuda a rezar en común a todos los que utilizan la misma lengua como en el caso del castellano que desde 1998 se ha unificado para los países de habla hispana para meditar seguramente nuestra actitud no será tan ridícula como la de jonás recordemos que el relato es caricaturizado porque su autor quiere dejar mal a los judíos en su cerrazón en contraste con los paganos que si se convierten a dios el que queda mal en la historia es el pueblo judío que no supo realizar su papel de mediador de bendición para todos los pueblos como dios le había anunciado a abraham y se encerró en su propio egoísmo pero algo de la actitud de jonás con sus depresiones y sus pataletas infantiles nos puede pasar a nosotros nos sabe mal que no caigan los castigos de dios sobre los que juzgamos corruptos y malmados jonás anunció el castigo y luego resultó que dios perdonó y eso es lo que le sabe mal pero se trata de quedar yo bien como anunciador de desgracias o de que se salve la gente reaccionaríamos como jonás mayor del hijo pródigo si fuéramos de corazón mezquino y egoísta que sólo queremos el bien para nosotros mismos y que los demás reciban su merecido nos cuesta perdonar nos sabe mal que dios perdone que la oveja descarriada entre de nuevo en el redil sin castigo que el hijo pródigo se ha recibido con fiesta y todo que el buen ladrón alcance el reino en el último momento apliquémonos con humildad el apólogo del ricino en que dios aparece preocupado de que no se le pierda un pueblo tan numeroso que hermosa excusa da dios que elegante capote lanza a la maldad de nínive no distingue en la derecha de la izquierda no se han enterado no saben no tienen tanta culpa como parece hasta se preocupan de la gran cantidad de ganado que se va a perder sabemos disculpar a la juventud y a la sociedad de que no tengan la fe que nosotros desearíamos es que puede tener tanta culpa una persona por no creer con las eventoleras que le marean en este mundo y la poca formación que ha recibido creamos en el amor de dios bueno y clemente rico en misericordia con los que lo invocan y tengamos también nosotros un corazón más abierto y tolerante para con este mundo a jesús le pidieron que les enseñara a rezar porque lo vieron rezando él es el mejor modelo él que se dedicaba continuamente a evangelizar y atender a las personas pero que también oraba con una actitud filial de comunión con el padre rezamos muchas veces el padre nuestro y por eso tiene el peligro de que la rutina no nos permita sacarle todo el gusto espiritual que merece es la más importante de las oraciones que decimos la que nos enseñó el mismo jesús el padre nuestro es una oración entrañable que nos ayuda a situarnos en la relación justa frente a dios pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado y que se apresure la venida de su reino el centro de nuestra vida es dios luego pedimos por nosotros que nos dé el pan de nuestra subsistencia nos perdone las culpas y nos dé fuerza para no caer en la tentación reflexionemos reconocemos que la vida de intimidad con jesús es gracia es don de dios pedimos con insistencia al señor que nos enseña a dirigirnos al padre con confianza de hijos oremos padre nuestro dios eterno que miras con amor a tus hijos perdonando sus pecados y dándole el pan de cada día enséñanos a cumplir siempre tu voluntad amén 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 Gracias.